Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo El tucanazo, el tucanazo A todo mundo este baile ha contagiado Ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 naso Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo El tucanazo, el tucanazo A todo mundo este baile ha contagiado Ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 naso Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 naso Y vámonos con otro bonito tema Saludando por ahí a mi tío El Palomo Órale pues, aún nos con este bonito tema Para que lo bailen, lo disfruten Póngale candela que esto se está poniendo Color de hormiga Los meros meros de Hidalgo ¡Suelta la compa Philly! ¡Listo! ¡Eso! ¡Suelta y dice el veneno señores! ¡Eso, eso! ¡Cállate la compa Philly! ¡Ánimo! ¡Hola, Charly! ¡Ay, mujer! ¡Qué! La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un veneno ¡Que yo soy un veneno! Y que sigo amarrado ¡Que sigo amarrado! ¡Ay, mujer! Dime que este es un cuento, por favor Que yo soy un veneno ¡Que yo soy un veneno! Y que sigo pegado ¡Que sigo pegado! Y cuando fue a Puerto Rico Estaba lleno de chichones ¡No hagas caso! ¡Es a Judá! ¡Son rumores! ¡Son rumores! Que cuando fue en hoy Tenía amantes de amandones ¡No hagas caso! ¡Es a Judá! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Y que a mí que abran los ojos ¡No se abran los ojos! ¡No se abran los ojos! ¡No se atorben! ¡No hagas caso! ¡Son judálas! ¡Son rumores! ¡Son rumores! Que en verdad soy un veneno No es que yo los supone ¡No hagas caso! ¡Son judálas! ¡Son rumores! ¡Son rumores! Y que no me digan en la esquina ¡El veneno! ¡El veneno! Eso a mí me mortifica ¡El veneno! ¡El veneno! Que no me emocionen en la esquina ¡El veneno! ¡El veneno! Eso a mí me mortifica ¡El veneno! ¡El veneno! ¡Son rumores! Cuando fue a Puerto Rico Estaba lleno de chichones ¡Son llegos! ¡Sonidos casos! Son jugadas Son rumores Son rumores Que cuando fue a Nueva York Tenía amantes de amandones ¡Sonidos casos! Son jugadas Son rumores Son rumores Y que a mí quebran los ojos No sea bobo No sea torpe ¡Sonidos casos! Son jugadas Son rumores Son rumores Que en la casa lleva falda Tú llevan los pantalones ¡Sonidos casos! Son jugadas Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El vino, el vino Esa a mí me mortifica El vino, el vino Que no me mocen en la esquina El vino, el vino Esa a mí me mortifica El vino, el vino Y así me lo sé ¡Orale mis amores!